En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía en este día en el que celebramos ya la fiesta, la solemnidad de todos los santos. Muchos piensan que es el día de los difuntos, pero no es verdad. Es el día de todos los santos. Hoy celebramos que la Iglesia triunfante, aquellos que dejaron que el Señor transformara su corazón, aquellos que creyeron en el poder de la gracia, están ya disfrutando eternamente del amor de Dios en el cielo. Somos un pueblo de esperanza. Solemos sufrir las mismas cruces que sufren los que no tienen fe. Perdemos a seres queridos, tenemos enfermedades, pero tenemos esperanza. Sabemos que la muerte no es el final, solo es la puerta que da acceso a la vida plena, que es la vida eterna, junto con Dios en el cielo. Con esa esperanza iniciamos estos sagrados misterios, reconociendo con humildad que somos pecadores. Tú eres el Santo de Dios, Señor, ten piedad. Tú nos llamas a la santidad, Cristo, ten piedad. Tú eres la recompensa de todos los santos, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has otorgado venerar en una misma celebración los méritos de todos los santos, Concédenos, por esta multitud de intercesores, la deseada abundancia de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi a otro ángel que subía del oriente, llevando el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los cuatro ángeles encargados de dañar a la tierra y al mar, diciéndoles, No dañéis a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos en la frente a los siervos de nuestro Dios. Hoy también el número de los marcados, 144.000, de todas las tribus de Israel. Después de esto, apareció en la visión una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, De toda nación, raza, pueblo y lengua, de pie, delante del trono y del cordero, Vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y gritaban con voz potente, La victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del cordero. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono, y de los ancianos, y de los cuatro vivientes, Cayeron rostro a tierra ante el trono, y rindieron homenaje a Dios, diciendo, Amén. La alabanza y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza Son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y uno de los ancianos me dijo, Esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿Quiénes son y de dónde han venido? Yo le respondí, Señor mío, tú lo sabrás. Él me respondió, Estos son los que vienen de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del cordero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la afundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón que no confía en los ídolos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia al Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él es puro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío subía a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos. Él se puso a hablar enseñándoles, Dichosos los pobres en el Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros, cuando os insulten, y os persigan y os calumnien, de cualquier modo por mi causa, estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como nos recordaba la primera oración, se denomina oración colecta, hoy celebramos los méritos de todos los santos. No solo los méritos de aquellos que, por haber vivido de una forma especial, tienen un día señalado en el calendario, un San Francisco de Asís, una Santa Teresa de Jesús, una Santa Teresita de Lisier, un San Ignacio de Loyola, o tantos otros como hay a lo largo del año. celebramos los méritos de todos aquellos que pasaron posiblemente sin hacer a los ojos de los hombres nada extraordinario, sin hacer ruido, pero que supieron amar a Dios por encima de todo y creyeron en el poder de la gracia, que es capaz de transformar nuestro corazón. celebramos el día, los méritos de todos aquellos que entendieron que lo importante no es lo que se hace, sino el amor que se pone en lo que se hace. Los cristianos somos un pueblo de esperanza, de esperanza porque creemos en la vida eterna, de esperanza porque creemos en la buena noticia que la Iglesia ha predicado desde sus inicios hasta nuestros días. ¿Y en qué consiste esa buena noticia? Dios ama a los hombres. Envió a su Hijo al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Y por lo tanto creemos que Cristo, el Hijo de Dios, aquel que entregó su vida por nosotros, pagó el precio contraído por nuestro pecado. Y por lo tanto tenemos esperanza en que la muerte no es el final del camino, que la muerte, gracias a Cristo, se ha convertido en una puerta, puerta dolorosa para nosotros, pero puerta gozosa para los que fallecen, que da acceso al encuentro pleno con nuestro Padre Dios. José Luis Martín Descalzo, este sacerdote periodista que fue la imagen de la Iglesia de los años 80, poquito antes de morir, sabiendo que ya le quedaba poco, escribió algo que me parece que nos tiene que orientar a todos nosotros. Decía, morir solo es morir, morir se acaba. ¿Cómo que morir se acaba? ¿Sí? Cuando uno muere, nace a la vida. Cuando uno muere a esta vida, nace al encuentro pleno con Dios Padre. Y si en esta vida ha vivido confiando en Dios, deseando hacer su voluntad, creyendo en el poder de la gracia y por lo tanto, estando unido a Cristo, porque rezaba, porque se confesaba con frecuencia, porque se dejaba ayudar y consolar por Cristo mediante el resto de sacramentos, confiamos que estará con Dios en el cielo. Por lo tanto, nuestra esperanza no nace de nuestras fuerzas, nace de que hemos puesto en Cristo nuestra esperanza y sabemos que Él se convirtió en el puente que nos da acceso a la vida eterna. Lo primero, por lo tanto, que nos enseña la solemnidad de todos los santos es que son personas que aquí amaron y porque amaron y se fiaron del Señor están allí en el cielo disfrutando eternamente del amor de Dios. Por eso tenemos esperanza y por eso sabemos que la muerte se termina. Se termina cuando uno muere, se termina la muerte y se inicia la vida plena con Dios en el cielo si hemos acogido su amor y su misericordia. Si hemos creído en Él y hemos intentado vivir como Él nos pedía, como Él nos decía, como Él nos indicaba. Por lo tanto, lo primero es recordar aquello que decía San Pablo a los de Tesalónica en la carta más antigua del Nuevo Testamento. No quiero que ignoréis la suerte de los difuntos para que no os aflijáis como los que no tienen esperanza. Si ha muerto mi ser querido, ¿cómo voy a tener esperanza? Sí, porque tú volverás a encontrar con Él en la vida plena, en la vida eterna, en la vida del cielo que Cristo ganó para los hombres muriendo por nosotros y convirtiéndose, por tanto, después de la resurrección, en el puente que nos da acceso al encuentro pleno con Dios. Has perdido un ser querido, ten esperanza. No está en el olvido, está en manos de Dios. Confía que os encontraréis si crees en el amor de Dios, os encontraréis con Dios en el cielo. Y allí no se sufre, se disfruta eternamente del amor de Dios. En segundo lugar, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que vivir? Nos enseña el Evangelio que el santo no se hace a sí mismo, más bien se deja hacer por Dios, que es la gracia de Dios la que nos santifica, que es el Señor el que nos purifica con su sangre derramada en la cruz, limpia y sana nuestro pecado, nuestras heridas. Por lo tanto, hay que vivir la virtud de la humildad. La virtud de la humildad para dejarte hacer por el Señor. La virtud de la humildad para dejarte guiar por Él. La virtud de la humildad para perseverar. Y si has caído, no tengas miedo en volver a tu casa, que es la casa del Padre. Y si has tropezado, no tengas miedo en decirle al Señor, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, porque lo que Dios Padre hace es dar una fiesta cuando tú vuelves porque te ha recuperado con vida. Pero nos cuesta tanto comprender que Dios es mucho más grande de lo que nosotros entendemos, que estamos empeñados en hacer a Dios pequeño como nosotros. Y el amor de Dios no es pequeño como el nuestro. El amor de Dios es grande, tanto que permitió que su hijo muriera por nosotros. Es la prueba máxima del amor de Dios. cuando tengas dudas, cuando no comprendas, cuando experimentes que te faltan fuerzas para confiar en el Señor, mira la cruz de Cristo. En esa cruz encontrarás razones para seguir adelante y para decir, sí, Señor, me fío de ti. Sé que tú no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Dicen que a Santa Teresa de Jesús le gustaba tener Cristos muy llagados. ¿Es que le gustaba a Santa Teresa el dolor? ¿Es que prefería a Santa Teresa regodearse en el sufrimiento de nuestro Señor? No. Decía que cuando veía las llagas de Cristo, cuando veía el dolor que Cristo había sufrido por nosotros, entonces, su corazón se movía para confiar en el Señor y hacer su voluntad. Hemos de ser más contemplativos. Y los santos son contemplativos, contemplan el amor de Dios en el cielo, pero ya lo contemplaron también aquí en la tierra y se fiaron de él y se dejaron llevar de la voluntad de Dios y de la mano de Dios que es el Señor de la historia. Por eso, confiemos en el Señor. Humildad para decirnos una y otra vez cuando no comprendamos los planes de Dios o cuando experimentemos nuestra debilidad, Señor, me fío de ti. Yo sé que no mientes ni engañas, solo tú tienes palabras de vida eterna. Y en tercer lugar, el santo también tiene que poner de su parte y lo que tiene que hacer es amar. Hoy celebramos la fiesta de aquellos que murieron mártires por dar testimonio del nombre del Señor. Celebramos la fiesta de aquellos que fueron confesores de la fe en Cristo porque transmitieron la fe del Señor sacerdotes, religiosos, catequistas, laicos, consagrados, de todo tipo. Personas que, aparentemente, quizás, a los ojos de los hombres no hicieron nada extraordinario, pero sí a los ojos de Dios porque pusieron amor en lo pequeño de cada día, en la cotidianidad de sus deberes y obligaciones. Y cuando les costaba levantarse para ir a trabajar decían, Señor, por ti y cuando les costaba perdonar a un compañero de trabajo porque les ponía normalmente dificultades decían, Señor, por ti y cuando les costaba vivir la castidad o la mansedumbre decían, Señor, por ti ponían amor en cada acontecimiento y circunstancia de su vida y por eso están con Dios en el cielo y celebramos hoy sus méritos. pidamos a esos santos que desde el cielo intercedan por nosotros para que creamos en el amor. Creer en el amor no es solo sentir, creer en el amor es apostar por confiar en el Señor y por saber que se cumple aquello que decía San... no me sale el nombre, que decía este que era que reformó el Carmelo con Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, donde no hay amor pon amor y encontrarás amor. Cuando no hay amor pones amor, siembras amor y más pronto que tarde encuentras amor. Pero para hacer eso hay que creer en el amor y hay que vivir en el amor que se demuestra con gestos pequeños de todos los días. Pues que sea así en nuestra vida confiemos, vivamos con esperanza porque creemos en la vida eterna, en la salvación que Cristo ganó para todos los hombres y pongamos amor en cada acontecimiento pequeño, cotidiano, insignificante de nuestra vida porque ese amor transforma el mundo. Que sea así, nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subía al cielo, y está asentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios, nuestro Padre, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Pedimos por la Iglesia para que sea siempre consuelo de los que sufren y esperanza de los que no tienen fe, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos también por la paz en el mundo. Pedimos especialmente por la paz en Tierra Santa, roguemos al Señor. Amén. Pedimos por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Amén. Pedimos por las vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por nuestros hermanos difuntos para que descansen en paz. En el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos también por las víctimas y los damnificados de la dana que ha tenido lugar en Valencia, en Albacete, en Andalucía, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. projects Ahich Corbyn de Jesucristo el Señor. ¡Cesristo de Jesucristo Gracias por ver el video 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 Venga a nosotros tu reino Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor La paz del Señor esté siempre con vosotros Y con tu Espíritu Daos fraternalmente la paz La paz y con tu Espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los llamados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entes en mi casa Pero una palabra tuya la está para sanar Creo, Jesús mío Que estás realmente presente En el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte dentro de mi alma Pero como ahora no puedo comulgar Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me aparte de ti Amén Amén Oremos Te adoramos y admiramos, oh Dios El solo santo entre todos los santos E imploramos tu gracia Para que realizando nuestra santidad En la plenitud de tu amor Pasemos de esta mesa De los que peregrinamos Al banquete de la patria celestial Por Jesucristo nuestro Señor Amén Vamos a rezar y pedir especialmente Por las víctimas, los damnificados De la riada que ha tenido lugar Sobre todo en la comunidad valenciana En Valencia El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Podéis ir en paz Demos gracias a Dios Dios te salve Reina y Madre de Misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Hea pues, Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh, Clementísima Oh, Piadosa Oh, Dulce y siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas De nuestro Señor Jesucristo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!